Mientras en Europa temen nuevos rebrotes debido a una ola de calor, esta imagen es de Bournemouth en el Reino Unido, donde ondeaban banderas rojas ante la imposibilidad de mantener la distancia social. Lo mismo ocurría en otras playas del continente como en Alemania, donde miles de berlineses buscaban aplacar la sensación de las altas temperaturas. ¡Gracias!